Fue uno de los creadores de Cuéntame Casi nada Y ha fallecido el mismo día en el que se emite su último capítulo Que tú conoces la historia de esta familia Eduardo Ladrón de Guevara nació en 1943 Y ha sido un reconocido guionista Que comenzó su carrera profesional como periodista Además de colaborar para varias agencias Destacó como dramaturgo logrando cantidad de premios Y ser un referente Trabajó para Farmacia de Guardia En Los ladrones van a la oficina Acertemos las cosas como son Buen querido maestro Que prisa te has dado bandido Fue en 2001 cuando creó Cuéntame junto a otros guionistas Te quiero muchísimo Y ha sido hoy su último adiós Yo también te quiero muchísimo El mismo día en el que nos despedimos de una serie Tras 23 temporadas Enhorabuena Y 413 capítulos Mucha suerte Y 22 años en pantalla Y adelante